Todo este tiempo he tenido que escucharte Que comprenderte, que consolarte Sé que la vida no te ha sido tan sencilla Pero hoy es tiempo para olvidarte Sé que es difícil arrancar todo de nuevo Que tus heridas te han marcado para siempre Pero no pienses que sufrir no te ha servido Es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada No vuelvo a equivocarme más, nunca más Amar sin ser amada hay que estar abandonada No pienses sobre tenerme Y más, otro amor que no pueda devolver Todo lo que yo le doy, todo lo que le confié Nunca más volveré Amar sin ser amada es una apuñalada Al fin por qué aprender Parece un carnal, un pecado del pasado Es un castigo no merecido Entregar todo el corazón sin condiciones Y recibir tan solo tres ilusiones No eres la única que este mal ha sufrido No es un consuelo ya sucedido Pero no ha sido un sufrimiento sin sentido Es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada No vuelvo a equivocarme más, nunca más Amar sin ser amada hay que estar abandonada No pienses sobre tenerme Y más, otro amor que no pueda devolver Todo lo que yo le doy, todo lo que le confié Nunca más volveré Amar sin ser amada es una apuñalada Al fin por qué aprender Pero no pienses que sufrir no te ha servido Es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada No vuelvo a equivocarme más, nunca más Amar sin ser amada hay que estar abandonada No pienses sobre tenerme Y más, otro amor que no pueda devolver Todo lo que yo le doy, todo lo que le confié Nunca más volveré Amar sin ser amada es una apuñalada ¡Perfecto y aprende! Êeh, eh, 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 eh aıpd Yeth! CONTEMP!